Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar, un te quiero, una caricia y un adiós Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y a lejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la dejé La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Y una flor que entre dos hojas se durmió Tiene casi veinte años Y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Y brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento Libre como el viento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Y sabré lo que es al fin la libertad Y sabré lo que es al fin la libertad Hay una chica que es igual pero distinta a las demás, la veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va parece que me va a llamar y luego huye sin hablar hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga y en el silencio yo grito Noelia, 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 Noelia No sé que hará ni si vendrá, mas yo la espero. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente, mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra, mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra, dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo, tierra de la que no tengo. Más que el polvo del camino, más que el polvo del camino. Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo, tierra de la que no tengo. Más que el polvo del camino. Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan, mi tierra. Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad, que no se pudre ni muere. Mi tierra, mi tierra, mi tierra, dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo, tierra de la que no tengo. Más que el polvo del camino, dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo, dime de que tierra vengo. Yo si quieres, 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 te lo digo. Díme de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo, tierra de la que no tengo. Ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo. Donde brilla el tibio sol, con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún, bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador, y el monte es el bar. Hoy encontré un lugar, para los dos en esta nueva tierra. América, todo un inmenso jardín, eso es América. América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder, y escucha el viento, que me trae con su canción, una queja de amor, como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor, en las praderas. Danzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Américas, todo un inmenso jardín, eso es América. Américas, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Américas, todo un inmenso jardín, eso es América. Américas, todo un inmenso jardín, eso es América. Américas, todo un inmenso jardín, eso es América. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees en ti, que acarician tus manos, si no estoy junto a ti, pero crees en ti, que alguien besa tus labios, si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos, si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando, y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te besa, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo nací, como todos nacemos, si yo nací, como todos nacemos, jugando, jugando. Si yo nací, como todos nacemos, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví, como todos, soñando, soñando, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Brujaré llorando el jardín, y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De ti a viviré, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz, serás como una luz que alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre quedará atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De ti a viviré, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre quedará atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido, siempre queda atrás. Muy contigo, todo especial. Y una flor que entre dos hojas se lumbió. Y mis brazos vacíos se cerraban, Aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Sin tú, al fin lo devuelto a la verdad, mis manos vacías te han buscado. La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido, te llamo y no escuchas ya mi voz y busco entre tus cartas amarillas. Mil te quiero, mil caricias y una flor que entre las hojas se humió. Y mis brazos vacíos he cerrado, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y busco entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias y una flor que entre las hojas se humilde. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el sol cuando amanece. Hay una chica que es igual pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Noelia Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia 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 Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va. Noelia 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 que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia por la noche la busco en la plaga y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia No sé qué será ni si vendrá Noelia, Noelia, No Això noelia, 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 Noelia ah noelia, noelia,tono cómo Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra tiene montañas mitad fuego mitad nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra, mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra, mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, más que el polvo del camino, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan, mi tierra. Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad que no se pudre ni muere, mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dime de qué tierra vengo, dime de qué tierra vengo, dime de tu buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, dime de qué tierra vengo, dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo, yo si quieres te lo digo, dime de qué tierra vengo, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, si sientes lo que yo siento, ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo. Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra, mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, Dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, dime de qué tierra vengo, Dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, 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 Dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan, mi tierra, mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene, La flor de la que no tengo, más que el polvo del camino, más que el polvo del camino, Tengo más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo Yo si quieres te lo digo Yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Si sientes lo que yo siento Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo